Como quisieras saber lo que deseas Yo quiero ver lo que mueven tus ojos Y cuando quieras sentirte apapachada Estar contigo pa' cumplirte tus antojos Quiero saber lo que sabe tu almohada Estoy seguro que ella sabe tus secretos Y que le cuentas si hay algo que te inquieta Quiero saber si en tus sueños me has nombrado Yo quiero ser el aire que respiras Yo quiero ser el agua que te moja Yo quiero ser el dueño de tus sueños Y estar contigo pa' ver si alguien se enoja Yo quiero ser la tela de tu ropa Y para siempre estarte acariciando Yo quiero estar en medio de tus brazos Cuando despiertes estarte acariciando Yo quiero ser en todo lo que piensas Pa' que me ames como yo te estoy amando No, 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 no Gracias por ver el video.